Enfermeras de la Unidad de Salud del Centro de San Miguel llegaron hasta las Bartolinas de la Delegación de San Miguel para realizar a los privados de libertad pruebas de VIH y tuberculosis. El objetivo es que la población reclusa esclarezcan las dudas y mitos que pueden tener respecto a la enfermedad. Luego de realizarse las pruebas, les explicaron cuáles son los síntomas, cómo se transmite y qué medicamentos deben de tomar si el resultado es positivo. El 70% de los internos aceptó realizarse la prueba. Otro porcentaje manifestó que ya habían recibido charlas educativas acerca de la enfermedad, por lo que no estaban interesados. Actualmente en las Bartolinas de la Delegación Migueleña se encuentran 400 privados de libertad, por lo que la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud realizaron dos campañas médicas por mes. Con imágenes y reportes de Fátima Membreño, informó para la prensagráfica.com, Melissa Rivera. Gracias por ver el video.